Ay, 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 ay Con el pasar de los años, al perrino y más menos Se aprecia lo que se tiene y se respeta la menos Con el pasar de los años, al perrino y más menos Se aprecia lo que se tiene y se respeta la menos Ay, 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 ay Agua dulce, agua sara Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua sara Bendita la vida, te quita y te da Agua dulce, agua sara Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua sara Bendita la vida, te quita y te da Agua que cae desde el cielo Sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce Y tú te pones, 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 y Con el pasar de los años yo aprendí hoy en la vida Que se vive intensamente porque si no se termina Con el pasar de los años cariño es más bueno Te aprecia lo que se tiene y se respeta al abuelo Agua dulce, agua salá, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá, bendita la vida te quita y teta Agua dulce, agua salá, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá, bendita la vida te quita y teta Agua que cae desde el cielo sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce y tú te pones salá Yo te quiero beber dulce y tú te pones salá Agua dulce, agua salá Agua dulce, agua salá Ay, 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 ay